El nombre de Pérez Celedón estuvo en lo más alto del podio al finalizar las cuatro etapas de la Vuelta Juvenil que se disputó en San Carlos. Fransel Martínez se llevó la victoria en todas las etapas de su categoría prejuvenil, demostrando una vez más el nivel que tiene la joven competidora. Agradecí eternamente con Dios, que es el que nos da las fuerzas para estar aquí. Agradecí con Dios, con mis padres, con los abuelos, con mi entrenador Maynard Sencilla, con los patrocinadores del equipo, con el equipo de Martínez y con el pez de postor. Fransel es una atleta que combina sus estudios de seguridad con los fuertes entrenamientos. La verdad es que esta victoria significa mucho, porque nos venimos preparando desde hace meses. Es un esfuerzo demasiado grande, madrugadas, trasnochadas, a veces tener que descuidar el colegio, pero gracias a Dios sacamos la tarea. Cada día las competencias son más complejas y el nivel es exigente. Fransel es una de las grandes esperanzas de medalla para Pérez Celedón en los próximos Juegos Deportivos Nacionales. Gracias. 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 Gracias.